Viene el sol, tiene brujo y alegría, juega ambiente por la piedra, por sus calles y habilidades. Viene el sol, tiene brujo y alegría, juega ambiente por la piedra, por sus calles y habilidades. Viene el sol, tiene brujo y alegría, juega ambiente por la piedra, por sus calles y habilidades. Viene el sol, tiene brujo y alegría, juega ambiente por la piedra, 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 jue Este río del sueño es un tesoro Hoy valí, hoy dentro de mis entrañas No te olvidaré nunca, nunca, nunca Vivo del alma Tras el río del cielo y tanto amor Este río del sueño es un tesoro Hoy valí, hoy dentro de mis entrañas Hoy valí, hoy dentro de mis entrañas No te olvidaré nunca, nunca, nunca Vivo del alma No te olvidaré nunca, nunca, nunca No te olvidaré nunca, nunca, nunca